¿Qué tal amigos? Todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. Hablemos el día de hoy de Toyota Urban Cruise High Rider. ¡Vamos a conocerlo! Yo sé que muchos de ustedes se asustaron cuando dije High Rider, como si se tratase del extinto High Rider de Hilux. Este se vendió, si mal no estoy, hasta el año 2004, siendo uno de los productos más especializados de la marca, dentro de características 4x4 y trabajo diario. Lamentablemente, hasta la fecha no hemos sabido nada de las plataformas High Rider 120 para Toyota Hilux. Sin embargo, renace ahora bajo un Toyota con denominación Urbana. Se trata del Toyota Urban Cruise High Rider. Pero, antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además, recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos, visita nuestro sitio web, www.solucionesautospool.com, donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. Bueno, el Toyota Urban Cruise High Rider es un tipo de vehículo del segmento B, compacto, realzado para que parezca un tipo de estilo de vehículo crossover. Como su nombre lo indica, se trata de una versión Urban Cruise. O sea, que es un producto de dimensiones pequeñas, especialmente diseñado para las grandes ciudades. Este pequeño de aquí se trata de la colaboración entre Toyota y Suzuki, un joint venture que se viene trabajando desde varias plataformas, de hecho. Es más, este compacto de aquí utiliza la plataforma DNGA, significa que es la plataforma Tyaxu NGA Global de la marca. Una de las configuraciones particulares de este producto es que cuenta con configuraciones MyHybrid e híbridas completas, siendo un producto sumamente llamativo para nuestras grandes ciudades, donde el ahorro de combustible será el punto más fuerte de este producto. Entremos a detallar las configuraciones de los motores. Primero contamos con una configuración MyHybrid de 101 caballos y 135 Nm de torque. La tracción es delantera con una transmisión manual de 5 velocidades o automáticas de 6. Este motor de aquí es el reciclado de 1.5 litros, montado en el Toyota Rux y Toyota Yaris de generación actual para los mercados latinos. Este de aquí es muy diferente al motor europeo. La otra configuración consta también de este mismo bloque, 1.5 litros, 4 cilindros y un motor eléctrico y una batería más grande, para entregar un total de 114 caballos y 141 Nm de torque. Toda esta fuerza va transmitida directamente hacia el eje delantero, con una transmisión tipo E-Drive. El concepto de Highrider, versión bastante asequible, por lo menos esperamos esto para todos los mercados, estando por debajo del umbral de los 100 millones de pesos moneda colombiana, siendo un producto bastante apetecido, gracias a sus configuraciones híbridas, donde el ahorro de combustible es el punto más fuerte y el concepto principal de este vehículo urbano Highrider. Una de las facultades que me gustó muchísimo del mismo es que cuenta con techo panorámico de cristal, que llega hasta gran parte de la segunda fila de asientos. Cuenta con Google Seats, Series, cámara visión 360 grados y factores diferenciadores de seguridad, las cuales hacen de este producto sumamente interesante. Si bien el diseño se trata de algo realmente subjetivo, las luces me parecen preciosas, tanto adelante como en la parte trasera. El estilo del diseño es muy crossover para el tamaño de la carrocería. Esperamos que el Cruiser Highrider pueda llegar a nuestras ciudades sin que nos cueste tres ojos de la cara. Este es el concepto que está manejando la marca Toyota para este producto y no solamente esta, sino que todas las marcas están volcadas a crear vehículos económicos, pequeños para las ciudades y con consumos extraordinarios. Bueno, estimados amigos, esto es todo por hoy. Toyota Urban Cruiser Highrider, un pequeño V con carrocería realzada tipo crossover que sin lugar a dudas será un éxito total en ventas. No siendo más y como siempre, nos vemos en una próxima ocasión. Déjame en la parte de abajo los comentarios ¿Qué opinas del Highrider? Nos vemos.